¿Qué es la piómetra? La piómetra es una infección que se genera en la matriz Normalmente la piómetra puede empezar con una hidrometritis que eso se le conoce como líquido en la parte interna de la matriz y la piómetra se va generando ya que ese líquido como es rico en nutrientes empieza a generar crecimiento de la matriz y después de ahí ya lo que es piómetra y la piómetra pues ya es la pus o es pus en lo que viene siendo la matriz de la mascota La piómetra se puede llegar a presentar después del celo o se puede llegar a presentar cuando la perrita ya tuvo cachorros y se puede llegar a presentar de dos maneras piómetra cerrada y piómetra abierta La piómetra cerrada es muy difícil de diagnosticar ya que no hay una secreción que nos indique que la mascota trae una infección al contrario de lo que viene siendo la piómetra abierta nos damos cuenta porque hay secreción purulenta, mal olor y uno de los síntomas más característicos es lo que es la fiebre Lo puede presentar en ambos casos pero para cuando ya nosotros detectamos que es una piómetra cerrada estamos hablando que ya pasa tiempo la mascota se encuentra muy malita y la única manera de poder diagnosticarlo es mediante lo que es una radiografía o un ultrasonido y esto es cuando empezamos a sospechar del problema que por eso es muy importante que a tu médico veterinario cuando lleves a tu mascota a atender le comente si entró en celo, si tuvo cachorros porque eso nos puede llegar a dar una idea de que si la mascota tiene este problema o no La piómetra o piómetra la piómetra puede ser algo delicado ya que puede llegar a provocar el fallecimiento de tu mascota porque provoca lo que es una septicemia y como ya te he hablado en varias ocasiones la septicemia es una contaminación en la sangre por lo que vienen siendo bacterias puede llegar a provocar un shock escéptico y esto genera la muerte de la mascota o por la misma fiebre puede llegar a provocar mucho daño convulsiones y por las convulsiones probablemente un paro cardíaco entonces se desencadena un cuadro muy pero muy delicado entonces es muy importante que cuando tú veas que tu mascota se pone mal la lleves inmediatamente sobre todo si es después de haber entrado en celo o de haber tenido cachorros es muy importante atenderlo inmediatamente porque el único remedio que se maneja para una piómetra cerrada es la cirugía pero muchas veces cuando, como te digo ya cuando detectamos la piómetra en la mascota ya es muy avanzado y a veces la mascota durante la cirugía puede llegar a quedar ahí o sea, ya no se despierta en cuanto a lo que es la piómetra cerrada se pueden utilizar hormonas que ayuden a la expulsión de lo que viene siendo la pus se pueden manejar óvulos intravaginales ya sea de uso humano o de uso veterinario dependiendo a tu médico veterinario que es lo que quiera manejar antibióticos de amplio espectro antipiréticos medicamentos que nos ayuden a controlar la temperatura sí para que la mascota no llegue a sufrir mucho por la fiebre entonces es muy importante inmediatamente atenderlo y dar el tratamiento correspondiente porque si no, la mascota no la va a librar ¿qué es lo que se debe hacer cuando tu mascota tiene la piómetra? no se diga más que llevarle al médico veterinario remedios caseros no hay no le puedes manejar tus remedios caseros porque no le vas a hacer nada porque la pus se acumula en la matriz y no hay una manera en la que pueda salir al menos de que por el aumento de líquido y por una gran cantidad de líquidos en la matriz la matriz no resista, se reviente y todo lo que viene siendo todo el mugrerito que trae por dentro cae en el abdomen generando problemas más graves nunca dudes y nunca te pases preguntando ¿qué le puedo dar a la mascota porque está mal? si nunca dudes en llevarle al médico veterinario porque es importante la atención médica en este tipo de casos eso es andar preguntando en redes sociales mandando whatsapp preguntando por facebook ¿qué hacer si tu mascota está enferma? pues se me hace algo en donde estás perdiendo tiempo si tu mascota está mal llévala inmediatamente a atender ¿causas de la piómetra? pues principalmente hormonales lo que viene siendo factores hormonales es lo principal pero es una infección en la matriz estamos hablando ya de la presencia de bacterias por eso es importante llevarlo al médico veterinario porque se le va a dar un tratamiento con antibióticos esto lo tienes que tener muy en claro no me voy a meter muy a fondo en la enfermedad porque nos vamos a confundir mucho con términos lo importante es que sepas que la piómetra es una infección dentro de la matriz que es causada por el acúmulo de pus que antes era una hidrometritis que a veces con la hidrometritis no hay muchos síntomas y por eso ya cuando lo detectamos está muy grave y está muy avanzado y ya es un aspecto de pus si esta información que te doy te gustó es de tu agrado ya sabes que hacer dale pulgar hacia arriba comparte la información con tus amigos y familiares no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y de seguirme en redes sociales recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy hasta la próxima no te olvides de suscribirte a mi canal